bueno aquí estoy yo tranquilo aquí porque vamos a hacer esta mala suerte se me quita porque tengo dos días con esta mala suerte primero me pican la vispa después un perro me mordió y ahora que será ay hijo y miga hasta me voy yo de aquí oh y que fue eso 100 pesos ahora si puedo ir a coronel yo oh y este motor ay me quemé 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 y que mala suerte que yo tengo ay dios yo no se que mala suerte que tu tienes no que tengo una mala suerte pero para como hace que mala suerte mala suerte mira primero me quemé en un motor está bueno segundo yo vi un carro y me ahí me corteje y se fue y me caí eso está bueno eso está bueno también vamos a comérmelo yo te cuento de algo de la mala suerte también está bueno tú tienes uno 100 pesos si pues dámelo pues dámelo dámelo si tú no supieras lo que tienes ese dinero mira a ver tú ni la mano lo pusieras que tienes mala suerte por eso mira por eso es que tú te quemaste y también te caíste ay yo ni que no sabe de eso yo siempre soy yo y me salgo ustedes bueno vamos a cogerlo yo no se van a coger muchachas si tienes la mala suerte verdad yo no me estaba cuidando pero mira se muere no se cae vamos a decirle que no lo pasen para que le peguen la mala suerte a él no mejor que no lo lleven a la casa es verdad porque se nos va a pegar la mala suerte nosotros después va acá amiguito va acá pero ¿qué? ¿cómo puedes pasar llevar eso siempre a la casa? claro claro ¿cómo puedo? ah ah déjame llevar venga ya 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 llegamos sí dinero vuelve a ver jajaja 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 porque tú tal vez es libre no jajaja vengan no puedo dar bien el dinero ah pues está bien digan gracias yo soy yo ni porque me está ahí jajaja 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 ahora hay que botar la vuelta ¿cómo vamos a coger ese dinero? porque yo la mano no lo voy a poner no no ¿es pie? ¿qué? no vamos ya a veces te peguen la chancleta y la chancleta te da el trayor y te da el trayor jajaja 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 tal vez no se puede pegar la chancleta chancleta te da el trayor y 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 te